¿Alguna vez se han percatado de la gran cantidad de canales en YouTube que hay haciendo animaciones y cortometrajes? Sí, de hecho es una cantidad enorme, pero directamente también te has dado cuenta que la mayoría de ellos casi no tienen ni visitas ni suscriptores Y vaya, te lo está diciendo un canal que es tan pequeño que ni siquiera ha podido monetizar ni un solo video Parece que directamente el hecho de hacer cine y animación es algo que está bastante complicado Incluso en las vías de internet, al punto en el que estos canales a pesar de tener a veces contenido de gran calidad Llegan a pasar desapercibidos porque no solamente depende del talento Tengo que decírtelo hacia lo claro, un motivo directo por el que es muy importante estudiar el tema en el que te quieres enfocar No solamente te digo de que estudies una carrera universitaria, sino que estudies quizá algún curso, algún diplomado o algo parecido Relacionado a lo que te gusta hacer, es sobre todo que también aprendas a cómo venderlo, a cómo darlo a conocer En redes sociales como Twitter, o ex como se le llame, es muy común encontrarse a grandes ilustradores que hacen muy buenas imágenes Pero por no saber vender su arte, por no saber vender su contenido, no llegan a ser visibilizados por nadie Y he visto muchos creadores de la plataforma que directamente dicen que YouTube no te recomienda Pero eso no es verdad, porque directamente la plataforma es a lo que se dedica, a recomendarte a mejores usuarios E incluso, si tú llevas mucho tiempo viendo videos en la plataforma O te dedicas bastante a este tema de los cortometrajes y el cine Te habrás dado cuenta de que en tu feed de inicio, muy seguido te deben de salirte videos de canales pequeños La clara muestra es de que me estás viendo en este momento, porque yo soy un canal pequeño Y si me estás viendo es porque YouTube te recomendó Y si ya eras suscriptor de este canal, significa que efectivamente mi contenido se recomendó y llegó directamente a ti Pero la cuestión no es cómo te recomienda, la cuestión es cómo te estás vendiendo Y este no planea ser un video de marketing, porque yo realmente no tengo una licenciatura en marketing digital Y a lo mucho que he hecho ha sido tomar algunos cursos y un diplomado Pero el meollo del asunto es de que es necesario darse cuenta de que uno como creador Especialmente los que se dedican a la animación o a hacer cortometrajes Porque en verdad, me he encontrado bastantes canales mexicanos, latinoamericanos en general O incluso algunos europeos, hablando de canales españoles Que hacen animaciones muy buenas, tienen cortos muy buenos, documentales muy interesantes O incluso largometrajes que son mejores que las películas que ponen en el canal de cine latino Y eso no tiene nada de malo Y claro, a veces uno como animador, productor, escritor, director, dice Oye, pero pues es que yo me dedico a hacer arte, yo porque tengo que aprender a venderlo Pero no, en un mundo digital es extraordinariamente necesario que sepas cómo vender lo que estás haciendo Claro, a menos de que tengas un productor detrás o hayas contratado a alguien que se encargue de ello En cuyo caso, sí puedes dejárselo a alguien más Pero si eres como el 98% de las personas donde no tienes a nadie a quien contratar para que haga ese trabajo Esa tal hacha por ti, entonces te toca a ti hacerlo Y lo mejor que puedes hacer es aprender a hacerlo bien Si es que quieres que tus producciones vayan a buen puerto y no queden perdidas en el olvido Si estás en Instagram, lo mejor es de que sepas unirte a las tendencias Lo mejor es que sepas poner hashtags Lo mejor es que sepas cómo es llegar a tu público Que tengas un nicho para empezar Y si lo haces desde YouTube, entonces asegúrate que sea agradable a la vista Asegúrate que tengas una consistencia subiendo videos No como un canal que conozco que se llama Metraje Gráfico Que desaparece durante meses, luego aparece, sube mil videos y vuelve a desaparecer Prometo ya no desaparecer, lo prometo, en serio, de verdad Miniaturas atrayentes e incluso que no subas un video de 10 segundos diciendo La razón por la que me fui de YouTube Oigan, hay video en unos cuantos días Sobre todo quisiera dar un llamado a que si en algún momento te llegas a encontrarte un canal con pocas visitas Que habla de animación o que hace cortometrajes o cosas así Dale un vistazo al creador y créeme que déjale un comentario y un me gusta Porque aunque tú no lo creas, el algoritmo de YouTube valora más un me gusta y un comentario Que tenga un montón de visitas Existen bastantes mitos alrededor de lo que es ser un creador de contenido Y créeme que cualquier persona que está detrás de la cámara y está detrás de las analíticas Te podrá decir todo lo contrario porque es una talacha inmensa Pero realmente muchos de los mitos que se dicen no son verdad Y en ocasiones el hecho de crear comunidades es más importante Que el hecho de tener un crecimiento viral Porque la viralidad a final de cuentas sí te sirve para tener una difusión rápida Pero es instantánea al igual que lo llegaste Y en una comunidad llegas a tener una difusión progresiva a lo largo del tiempo Pero una estable y es mucho mejor saber que hay alguien del otro lado Siempre que tú estás haciendo algo A saber que un día puede que haya un millón de personas Y el día siguiente apenas haya dos personas Pero si no sabes por dónde comenzar Aquí te dejo un video que le dediqué a Qué es lo que ocurre si tienes un bloqueo creativo y cómo superarlo Porque créeme que como creador pasa bastante Sin más, yo soy Cristian García Y como siempre, sayonara